muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a este nuevo vídeo pero es que tiene una espinilla unas cosas que son deprimente vale estoy cansadísimo también hoy he estado muy pero que muy pero que muy ocupado vale preocupado o sea he tenido que salir de casa cuando se publicó a las 5 de la tarde hora española el capítulo de dragon ball super 61 que yo ya lo había leído un poquito por encima prácticamente antes vale y ya me estaba quedando por twitter quejándome de lo que hemos contado aquí desde primera hora y de mi teoría que se está haciendo cierta teoría que nadie ha apoyado ni me ha dicho yuluga como lo hace que te lo chifla toriyama que te lo chifla toyotaro como lo hace yuluga como te enteras de estas historias de dragon ball antes de que pasen yo lo diré una y otra vez no se valora ni pues ni se apoya a las teorías que digo prácticamente y apoyo hasta el fin de la muerte yo lo he dicho ya muchas veces vosotros podéis coger podéis entrar en una guerrilla donde queráis defender la palabra la palabra que yo inculco vale esta teoría no tenéis que tener miedo ninguno al contrario vosotros veis algún canal que haga las teorías que yo haga os digo que vale que no haga yo muchas teorías y tal porque para que vamos a ser teoría como hansu de tantas parrafas de tontería hasta allí suscribir y suscriptor mío de cuando descubrimos la historia de dragon ball super broly yo fui el único que dijo el padre para us y broly son parte del ejército de freezer difícil se lo utiliza para para vengarse de goku a mí nadie me ha dicho yuluga como lo haces no 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 en ningún momento bueno y así un montón de teoría y de cosas de dragon ball de teoría nadie me gana de dragon ball esto no quiere decir que el sacrificio de virus vaya a pasar 100% pero que va a pasar entonces que va a pasar tiene que pasar algo este vídeo una pena que no haya subido yo a tiempo porque se va a ver menos todavía pero bueno por lo menos no dejo mi huella en impresiones vale además estoy cansado pero te las perdona porque no haya mucha lesión porque no puedo con mi alma ya dragon ball super capítulo 61 llegada llega la revancha para vegeta que ha renacido con nuevo poder antes de nada hay un tal ricos o algo sin total alguien de que según según él se lee la revista famísima y tal no sé si es un redactor que lea las impresiones manga y las publica en el twitter y tal que lleva como nueve meses fallando todo lo que dice sabéis nueve meses fallando todas las predicciones que lanza todas las peticiones de danz que lanza absolutamente todas y aquí ha fallado aquí él dijo que este capítulo el manga era la putísima polla que la técnica de vegeta cambiaba toda la historia de dragon ball vale pero hablaba de la historia de dragon ball de cambiarla como si fuera esto un cambio temporal sabe como si cambiara el tiempo lo que sea evidentemente una vez más cada como cada estos nueve meses hemos sido engañados por este tipo yo os trato decirlo ya no os fijéis no os fijéis de los japoneses los japoneses somos mentirosos los japoneses mentir es algo normal en su vida decir la verdad no está bien decir mentiras si está bien y especular y crea hay falso eso está bien en japón vale y el tío este podrá dirá como yo dirá que me hace gracia porque el tío ese nunca acierta nada y en cambio cada vez dice una tontería que llega a todo el mundo y la prensa lo pone de noticia y no acierta nada y ahora el día que acierta algo será súper reconocido pues sí sí yo acertado es que esto lo otro bueno y yo porque no soy reconocido con todas las cosas que acertar dragon ball incomprensible totalmente eso es por falta de apoyo bueno ya está ya hablamos un poquito de este capítulo de las filtraciones que habían salido los dibujos que algunos dijeron y lugar tú que dibujas o dibujo no esos dibujos como estáis viendo y tal son es que es no que viste bueno viste ante los vídeos habéis reflejado aquí en el manga es que bocetillo que sube la página de dragon ball superficial para ver un adelanto de lo que el capítulo vale que lleva siendo de aquí hasta hace un tiempo creo que de la saga de moro vale no el antecomún eso creo aquí la gente está un poco asombrada por vegeta porque usted a veces te está atacando estando todo pero no le está haciendo nada amor o no y piccolo está ahí como piccolo el sabio que no pelea nada solo da consejos alejanía que se ha hecho muy fuerte saber pero que poder del modo de modo de moro es superior sabéis que no no pueden entrenar esta gente con entrenamiento individual bueno ahora empieza a fardar bueno y vegeta debe ser yuruga sabe a él te da muy duro y tal pero que aumenta tu poder de energía yo te lo agradezco porque te voy a devorar con más satisfacción pero que mi nivel está por encima tuyo pero vegeta esto serio sabe y vegeta cuando moro se confía más o menos le endiña un puño sabe el niño un puñetazo por ahí me pusiste o mira mira la cara de moro se le afecta a los puñetazos pero pero que estáis contando si me la moro suspirando y tal moro está intacto pero aquí ya me empieza a ser mella vale o sea lanza a vegeta contra el suelo y dice hostia iba a ser yo aquí una técnica y no he podido hacerla sabes o sea que pasa me está fallando la fuerza no no me siento bien dice moro y goku ya se da cuenta lo sabía lo que está haciendo vegeta lo sabía y vegeta sonríe y aquí ya lo cuenta la partición forzada del espíritu que es esta técnica y una técnica que fuerza vale una técnica los yadras que ha conseguido vegeta dominar que no eran tres técnicas los yadras que tenía pues habría una cuarta secreta y la ha dominado que conocía también goku no pero vegeta ha dominado que una técnica que separa todo lo absorbido todas las fusiones vale todo alma absorbida también poder absorber todo eso lo lo separa esa técnica vale ya ya moro empieza a comerse ya más puñetazos consecutivos y como veis pues vegeta está haciendo como una especie de genki damas con cada puñetazo que o golpe que recibe moro pues va soltando vale y como veis está haciendo más viejo esto es algo que yo no entiendo porque si hijo moro se hizo joven a raíz de un deseo porque se hace viejo no tampoco no entiendo es un deseo no por nada se hace viejo y vegeta pues empieza ya a liberar las armas que robó que robó las armas que robó que absorbió pues hará resucitar a esas personas que aún están sus cuerpos vale personas fuertes que no pero en resumen no yo creo que tampoco tienen que ser muy fuerte que digamos vale porque porque después lo especifica mejor tienen que ser personas que tienen su cuerpo sólido aún vale no han sido destruido por ejemplo cuando moro pues reviento un planeta sorbiéndolo y tal no 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 tienen que estar evidentemente los cuerpos allí este momento muy bueno vale que le pregunta a piccolo está en la energía vital de los que fueron asesinados y le dice también puedes hacer la as mil a as mil acción que existe con los otros no me queda no quiere que lo intente vegeta y todo orbital total aquí aquí vemos no hay renacimiento de vegeta y tal si no es la red de misión red de misión no pico lo dice ahora nada está reviviendo una mezcla y tal hostia que está pasando aquí vende y el otro no se han dado cuenta que vegeta no sé cuando decía pero está redimirse vegeta está remidiendo supongo que existe también así por el tema de cuando vino a la tierra a destruirla no el tema de que aniquiló a los no me quedan o cuando estaba el éxito de freezer y está reflexionando con goku porque piccolo en la cabeza pensante de dragon ball tú te imaginabas que vegeta iba a ser más poderoso así de esta forma no no por la verdad es que esta vez me ha ganado vegeta vegeta pregunta ya que oye ya con este tipo que lo quiere para para volverlo otra vez a presión o quiere que lo aniquile y dice ya con uno aniquilado al instalarlo porque estaba presión porque nadie podría ejecutarlo pero ejecutando tu vegeta cuando baje que está ejecutar moro pues se ríe vale y dice no no yo no bien al infierno que también vegeta tiene asimilado que el ida al infierno por todo el mar que ha hecho lo tiene en su raíz es lo bonito de este capítulo eso sí es bonito entonces pues moro desaparece aún me queda mi magia donde va para moro pues va a parar a lo que es la nave si ya está donde está androides 73 yo dije ya esta gente que diréis yo lugar tú como lo hace yo lo dije ya que esta gente estaban aquí y esta gente lo tenéis en el vídeo de la teoría que hice de virus esta gente está aquí y esta gente era un nas en la manga para moro vale el otro mierdecilla que nadie lo quiere pero está claro que androides 73 es importante al otro aniquila él y dice nada menos más que te tenía tiene reserva por si algo pasaba y moro por lo absorbe totalmente lo absorbe como si fuese cel esta vez no la absorbe la energía en la luz absorbe del tirón para dentro o sea lo que hace es funcionarse vegeta ya está fuera de combate de un golpe ha quedado caos y aquí tenemos lo que es la fusión de moro con androides 73 ahora hablaremos de esta final del vídeo vale está aquí explicando que a raíz de absorber energía lo que ha hecho es absorber cuerpo directamente y tal una fusión entre comillas vale y a su vez él con androides 73 hizo una copia de su poder o sea una copia seguridad es una copia de su poder vale en androides 73 y curiosamente androides 18 y 17 no podía podían con androides 73 por nada aquí hasta lo ha servido y ahora amor es más poderoso que nunca o sea más poderoso que antes sabéis y me imagino que tendrá ahora energía ilimitada vale o sea moro ya tiene para parte androide a ser androide tiene ya energía ilimitada vuelve a recuperar su poder que ahora es mayor que antes y también tiene el poder de la absorción que tenía android 73 entonces qué pasa yo puedo coger o moro mejor dicho puede coger a goku y robarle el ultra extinto que además ya se la ha visto ya puede incluso coger la técnica de vegeta también la ha visto ya la bebido para robársela vale sólo tiene que agarrarlo del cuello o sea que aún tenemos combate para rato es más mira lo que pone en el subtítulo de para el siguiente episodio moro se transformó los entrenamientos de goku y vegeta no sirvieron para nada no sirvieron absolutamente para nada goku está su polvo vegeta está su polvo piccolo para que igual para que y jaco para qué qué va a pasar ahora con dragon ball super todavía tenemos un poco unos pocos capítulos yo creo que menos de cinco de esta saga le quedarán vale o sea que tenemos los cuantos meses para acabar el año con esto qué opino yo de moro un tanto rebuscado o sea moro ya tenía la juventud como piccolo absorbía como los androides 19 creo que era y 20 que doctor pero desde la cabeza blanca y ahora de repente como 0 sea me destruye o me deja casi me ha tocado saber pero yo vuelvo a la vida otra vez y vuelvo mejor que antes vale más poderoso más poderoso que antes y aquí vengo dado por culo o sea que esto ya la meta ya final no y ahora qué pasa yo lo dicho ya esto ni vegeta ni goku van a poder con él lo de allá claro que en el capítulo varios capítulos ni vegeta ni goku pueden con él y ahora ya más que confirmado vale o sea llevamos ya hablando de esto ya esta especulación de que goku y vegeta no pueden con él de hace tiempo y que en este capítulo vegeta iba a salir muy mal muy maltratado hay mucho fandom que se ha enfadado y lo entiendo perfectamente también entiendo por perfectamente que esto no es vegeta o sea dragon ball ya sabéis que goku vale dragon ball el goku no es vegeta vegeta no es un personaje favorito de que la toriyama es más vegeta iba a morir en namek decidió dejar vivir a vegeta porque el fandom se lo pedía y tuvo que dejarlo vivir en el manga sino vegeta estaríamos en el tornamek y ya ves vegeta me da pena porque un personaje tío hubiese sido un pelotazo eh yo no digo que no tiene que ver ganar vegeta y tal yo lo que he dejado claro en todo momento que dragon ball no vegeta sino goku vale y que ese personaje no es querido por alquilator y llama y nada y demasiado que se ha currado un capítulo para él vale su entrenamiento que al final ha sido para nada y una técnica que no va a utilizar nunca más o sea esa técnica de dividir el espíritu para que la va a utilizar la va a utilizar para majin bu la va a utilizar para quien para quien quien enemigo va a salir más como moro caso de energía para quien para ser él un feo pero feo feo ya hablamos de que toyotaro nos sirve para desarrollar estos personajes tan cortos que también no es problema toyotaro porque estoy tratado pues tiene una línea argumental que pasa que la torilla meto yo claro hace lo que puede y demasiado bien que lo hace lo hace menos que otro llama pero que estos detalles son muy feo vale muy feo y a la mierda vegeta o sea que te den por culo otro ya método dar o me cago en más no que prefiero callarme porque me siento muy dolido y esto aquí lo sabíamos evidentemente vuelvo a recordar que aquí en el canal apoyamos el sacrificio de virus virus se va a sacrificar para salvar a su universo para ver cómo acaba esto o llegar a una visita inesperada de alguien despertada majin bu pero ya se despierta majin bu no no vale para qué va a ser majin bu era ya menos poderoso que el moro joven y este modo es mayor o sea eso no no ni broly pero pero oliva llega de repente tal no que por cierto este modo no me recuerda hasta cel y todo para que tiene la cara de cel además con las 6 y todo para ese cel pero con cuernos a ver madre mía imagina hay que llega a ser de repente lo a volver a poquista fe el más chetado que nunca eso así que es fanboy a todo pesar y la gente todavía no tiene otro arma en la manga no sé cuánto anda y ahí los toma por culo ya como aquí la torillama ha mandado es que vaya yo yo estaría cagándome en la madre torillama es que troleo que farol que vergüenza y la gente dirá que lo dejéis en el torneo de poder no 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 que exista todavía está y esto viste y culto en el torneo de poder sabe todavía está allí esperando el momento de salir y ganar lo que vete a tu víctimas técnicas vegeta que hace esto era un caramelito no que atajos de gilipollas ese fan no me mata a mí molesta muchísimo pero tela en fin dejarme los comentarios que opina de todo esto si estáis cabreado con toyota de guía te lo llama esta resolución que una mierda se azar está durando muchísimo que está guapo y tal que ya irá acercándose el final pero es cierto que y aquí sabíamos que vegeta iba a quedar un ridículo pero que molesta que molesta molesta por el fandom de vegeta que no se merece esto de luego